Quiero, quiero beber el fuego Tenemos unas excelentes promociones gracias a Plaza Norte y Mall del Sur En Audio Música vas a encontrar 50% de descuento en productos seleccionados en Plaza Norte En Kronos tienes hasta 60% de descuento en la relojería Guess Encuentra estas y más promociones en Plaza Norte y Mall del Sur Recuerda que nos esperan de lunes a sábado de 9 de la mañana a 6 de la tarde Claro que si vale, va a estar espectacular, aprovechen todas las promociones que tenemos para todos ustedes Pueden venir a las tiendas, ya saben que siempre utilizando la mascarilla y respetando los protocolos